Me han contado que los niños de aquí de la Alada sí pueden cantar, ¿es cierto? También, ¿verdad? Entonces vamos a cantar una canción que es la que la profe les canta, buenos días niños, ¿cómo están? Pero vamos a decir buenas tardes, ¿cantamos? Sí, sí. Buenas tardes niños, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Pero más fuerte, yo lo escuché que dice otra vez. Buenas tardes los niños, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Este es un saludo de amistad. Bien, bien. Haremos lo posible por hacer buenos amigos. Buenas tardes los niños, ¿cómo están? Muy bien, bien, bien. Excelente, ¿se sienten contentos hoy? Sí. Y ustedes saben, ¿quién les ha traído todos estos dulces, las piñatas y los pasteles? No. ¿Cómo se llama el canal? Toque de Esperanza. Muy bien, Toque de Esperanza. ¿Y cómo se llama el niño símbolo que representamos hoy? Pablito. 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 ¿Y ustedes lo conocen a Pablito? Sí. ¿Verdad? Ah, qué bueno. ¿Y ya lo habían visto a Pablito así en eventos del Día del Niño? No. ¿Primera vez? Sí. ¿Ase sienten contentos que está hoy aquí? Sí. Ah, qué bueno, ¿verdad? Vamos a ver quién es el primero que quiere venir a darle un abrazo a Pablito. ¿Un niño o una niña? Vamos a ver. No se amontonen, solo uno. Bueno, ¿quién quiere venir a darle un abrazo a Pablito? Va a tener un premio. Regalémosle un aplauso. ¡Adiós, mi querida! Venga, aquí se me cae. Muy bien. Cuénteme, ¿ustedes ya han visitado a Pablito? Sí. Ah, bueno. Entonces, si como nosotros no mentimos, yo les dije a quien es el primero que le viene a dar un abrazo a Pablito y vinieron ellos dos. Entonces, nosotros les traemos un premio. Y estamos, pues, contentos porque creo que la comunidad de Larada es bien unida y algo muy importante es que son bien respetuosos. Siempre es algo muy bonito, ¿verdad? Que uno guarda. Entonces, vamos a darles un premio a ellos dos. Bueno. Si le queda grandecito el pantalón, agárralo. Gracias a Variedades y Príncipes, vamos a hacer la entrega a usted de este pequeño regalo. Y a usted totalmente nuevo, ¿verdad? Entonces, pues, muestrele a la cámara, entonces, ahí, para que puedan ver, desciéndalo, para que puedan ver. Sí, ahí lo arreglas y tiene un garmanito más pequeño. Bien. Vamos a ver si lo cambiamos, entonces. Entonces, vamos a empezar un poquito. Oye, sí, gracias. ¿Cómo se llama ella? Lidia. Vamos, Lidia. 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 Vamos, Lidia. Eso. Muy buenas. Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa. ¿Qué? A ver. ¿Qué? A ver, a ver. Viene un niño precioso. Era un conejito negro con su cola roja en sus ojos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La carita nos canta así, va, en la carita. Cantando el burrito de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Una adivinanta, pues escuchenla, la adivina, la adivina, la vamos a dar un peluchito. Bueno, escuchen, pues vamos a ver. Algo llevado por nombre y don por apellido. Algodón. Algodón. Venga para acá, no se vaya. Vaya, Elida. Punta, vaya Elida, venga gente. El zapateado. No tiene ni una movida. Ni una buena, ni una buena. Una de arreglamento. Oye, le voy a dar, le voy a dar. Venga, vamos a ver. Lo rico que te está. Ajá, ajá. No, pues tú eres de la mano, tú eres de la mano, así la voz. ¿A quién le canta? Ajá, de verdad. No, pues, que el... No, cántelo, diganme. Cántela, pues. Cántenle fuerte y ellos la van a bailar. ¿Cuál quiere que? Esa que dice, la de Dios. Gracias. No, ya, ya. Por favor. Gracias por ver el video.